y esto lo estamos viendo desde el sábado el desborde cloacal y sale de la parte de atrás de la cloaca de la entrada porque tengo ahí mismo en la vereda pero dentro de mi casa tengo un caño que debería ir afuera y al estar ese caño acá adentro se desborda todo y así estuviera afuera también se desborda y tuvimos que hacer esa canaleta para que se vaya para ese sector que es enfrente en el terreno de enfrente eso todo es fluido cloacal y ocurre casi siempre no es que ocurre una vez cada tanto casi siempre tengo el fluido cloacal en la puerta de mi casa estás esperando una respuesta por parte de aguas me comentabas siempre es vía teléfono porque ellos en la oficina de acá de agua rionegrina no reciben reclamos pero si ellos vinieran lo ven que es algo que no se puede vivir así hay una vecina más allá arriba más allá abajo que también está igual yo ayer me comuniqué por teléfono con el presidente de la junta y me dice que no soy la única pidió el número de reclamos de los reclamos que he hecho y que ellos van a ver seguro que van a hacer una nota para que nos solucionen esto vino una el año pasado vino defensa civil y me preguntó si esto era tomado no le digo yo esto no es tomado si estás viendo que es un plan de vivienda y yo le digo yo estoy pagando la casa y si porque y yo le pregunté por qué piensa usted porque está en un bajo me dice porque está en desnivel no tiene el mismo nivel del cordón de la vereda me dijo así y no podemos hacer nada y se fueron me dejaron un peor que ahora es mucho es mucho para para una familia para un hogar y que es casi siempre y y y y y y